La verdad es que si continuamos, vamos con este cordito de mi compadre Fausto que traen por ahí Se llama el técnico, al estilo de comando único y suena más o menos No hay que contar en los pollos antes de nada Así dijo un amigo Pa' lograr hacer dinero hay que arriesgarse, para que hacerse uno menos Técnico para las armas y pa'l volante, las calles poco lo alcanzan Maestro, para en el cerebro, pongas de Troya, sin chanzas a ti te enredo La ley es la mala enviora, no me preocupo, yo le doy galea al doctor Más tú más en el pandillo, tal vez un día las cosas de hacer mejor Palabras de un señor, de los coquetes, que están en la prisión En las buenas y en las malas, si son corridos de amigueros en su honor Ahí quedó El técnico, claro que sí